Y finalmente ayer día 9 de julio del 2023 se inauguró el gasoducto que nace en Vaca Muerta y está destinado a, creemos todos, la sustitución de importaciones en lo que hace energía para abaratar costos internos y no para la exportación de crudo. Pero esta síntesis que hago de algo que hay que celebrar, porque, y fíjense ustedes, todos dicen que ganan los discursos de derecha, entonces los dirigentes tienen que ir corriéndose a la derecha para contener o representar al pueblo que se va a la derecha. Sin embargo, cuando se tiene una opción nacional y popular como es el Estado haciendo un gasoducto, también se suman votos, se enorgullece, se devuelve la autoestima y se puede celebrar. Lejos de lo que hace el gobierno, y cuando digo el gobierno es en su totalidad, tanto Cristina como Alberto Massa y todos los ministros, que no saben qué hacer todo el tiempo haciendo gestos hacia la embajada de Estados Unidos, Lara Richardson, los grandes empresarios, el círculo rojo, todas esas historias que vemos a menudo. Sin embargo, esto de ayer me hacía acordar a alguien que no se nombró, que es Julio De Vido, que se lo podría haber nombrado ya entre tantos agradecimientos que se hicieron y flores que se tiraron, fundamentalmente de Cristina hacia Sergio Massa, que es su candidato, y que se impuso sobre cualquier otro candidato chantajeando y diciendo si no me ponen a mí como único candidato me voy y esto estalla en cien mil pedazos. Digo, esa unidad que se logró ayer en la foto, es la unidad que debería lograrse desde el punto de vista conceptual e ideológico y tratar de asegurarnos de que ese gasoducto siga sirviendo a los intereses de la producción nacional y de vivir con lo nuestro, que como vemos se puede o se podría. No sabemos si eso finalmente va a ser así, por eso esas dudas quedan, porque lo que se ve es una foto y no se ve si realmente va a seguir así. En ese camino el discurso de Alberto Fernández ayer fue autojustificatorio, sirvió para que él dijera todas las cosas que hizo, cosa que no está mal porque es un presidente de salida, de Massa que hiciera campaña, una campaña que no es idéntica a la que plantea Cristina. Y voy a dar dos puntos de cosas que dijo Cristina y que sirvieron para enmendarle la plana a Sergio Massa. Una, cuando Sergio Massa dice que le va a mandar a aquellos que pagaron, que pagaron el aporte solidario, le vamos a mandar una carta agradeciendo la finalización de la obra. Y a los que no pagaron también, y Cristina dice no, a los que no pagaron le vamos a cobrar también. Y entonces ahí se ve una diferencia. Massa no decía que le iban a cobrar igual. Y la otra, que me pareció muy sutil pero muy interesante, y demuestra la profundidad de los análisis de Cristina, lástima que después nos obliga a votarlo a Massa, es cuando dice estuviste bien, le dice a Massa en el conflicto con los transportistas, porque bueno, ustedes saben, a los colectivos el Estado le paga el 80% de sus gastos y los tipos piden más. Y cuando piden más, chantajean, no le dan el aumento a los trabajadores, y entonces los trabajadores hacen paro y disfrazan un locau patronal, que también lo hacen, para que esos subsidios le sigan llegando. Pero dijo algo interesante Cristina, que parecía más de un sindicalista que de un estadista, pero marca ese nivel que ninguno de los que estaban en la mesa, ninguno lo dijo y lo puede llegar a plantear. Cuando dijo, los empresarios piden aumento, los trabajadores piden aumento, y los empresarios dicen, tendríamos que poner el valor de la tarifa de colectivos a 500 pesos. Y entonces ella le dice a todos los empresarios, guarda, porque si lo ponemos a 500 pesos, las paritarias le van a salir más caras. Entonces apoyen que el Estado subsidie, con justicia y no para que se lo roben los grandes empresarios, para que el boleto, la tarifa del transporte sea más barata, porque si no lo van a tener que pagar en paritaria. Digo, una vuelta de rosca interesante que hizo Cristina, y tratando de analizar lo que pasó ayer, este desafío hacia futuro, de impedir que esta obra que hizo el Estado, como tantas otras, después sea privatizada, y que estas políticas no se reviertan en el futuro. Para lo cual habría que asegurarlo con alguna ley, o con alguna decisión política mucho más fuerte, porque ante un cambio de gobierno dicen, qué bueno el gasoducto, ahora se lo damos a los privados para que ellos lo exploten, exploten el gas, el petróleo y todo lo demás. Como ya sabemos que hacen los privatistas, privatistas que en su momento fueron apoyados por Sergio Massa. Y finalmente, quiero decir, en este lunes 10 de julio, que ninguno de los que estaban en la mesa y que hizo discursos y que hablaron de que ahora vamos a revertir, en vez de importar gas a Bolivia, vamos a exportar, vamos a aportar a Brasil, a Chile y a Bolivia, y hablaron del poder que va a tener la zona norte de la Argentina, gracias al litio, a ninguno se le cayó de la boca, ni a Cristina, ni a Alberto Fernández, ni a Sergio Massa, una mención a Gerardo Morales y a lo que está haciendo con la represión y fundamentalmente, fundamentalmente, con el conflicto provocado con los pueblos originarios, que son quienes están reivindicando en ese lugar, en Jujuy, y sacaron una declaración en el día de ayer, porque el conflicto sigue, de que hay que bajar esa reforma constitucional, porque la reforma constitucional ataca, no a los pueblos originarios, sino a todos los argentinos, porque le permite a Gerardo Morales quedarse con la explotación del litio, comercializarla como quiere, y hasta un planteo secesionista de que Jujuy puede hacer lo que quiere con el litio sin necesidad de pasar por el Estado-Nación. Los pueblos originarios sacaron una declaración diciendo rechazar y desconocer en su plenitud la reforma express inconsulta e improcedente de la Constitución Provincial. La reforma es inconstitucional y viciada desde su origen en legitimidad, forma y fondo. Reafirmamos la defensa de la democracia, de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Esta es una declaración firmada por los pueblos originarios que siguen en las rutas peleando esto y que no tuvieron ni ganaron ninguna mención en los discursos pretendidamente soberanos sobre la inauguración del gasoducto, que bien podría haber servido para que el Gobierno Nacional, que estaba ahí en su totalidad, estaba en las tres patas de ese gobierno, hiciera una mención siquiera a Jujuy contra la represión, pero fundamentalmente con que se rechaza este tipo de constituciones. Jujuy es Argentina. Y así iniciamos este salir por arriba del 10 de julio del 2023. Rajavam. 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 Rajavam.